El pronóstico en los últimos tres meses ha sido una condición de sequía. Se han observado que tenemos prácticamente lo que va del año desde el primero de enero. Tenemos nosotros registrados prácticamente un milímetro de lluvia en todo lo que va del año. Entonces estamos en un año, en una condición atípica en cuanto a precipitaciones. Los pronósticos que tenemos nosotros, los pronósticos estacionales es para marzo, abril y mayo, que prácticamente es el estiaje. Y así efectivamente se confirma que no va a haber lluvias importantes en estos meses ni marzo, ni abril ni mayo.